Buenas noches, buenas noches, los saluda Bedardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por el favor de su atención, un saludo afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos, que la estén pasando bien y en especial también a la comunidad charra de Estados Unidos, hoy tenemos muchas asociaciones de charros en toda la Unión Americana, así es que por ahí a Martín está, es un charro que pues arrienda, otros dicen arrienda, arrienda caballos en Estados Unidos, tiene su espectáculo de caballos, charros, floreo de riata, en fin, saludo a todos los charros en la Unión Americana y también a los charros de aquí de México que han conservado esta tradición de la charrería y que no debemos de perder, hoy se festeja a nivel nacional y mundial el día del charro, el día de la charrería, felicidades y también pues una felicitación a todos nuestros colegas conductores y locutores de México, una gran gran este profesión, la de locutor, no tiene, si bien los locutores en televisión pues es el mismo concepto puede ser, pero auténticamente, como le dijera, este, original que tenemos es la locución en radio, es muy diferente, se vive diferente, se siente diferente, yo sí, y además son cosas diferentes, me gusta mucho la locución en radio, ahí estuve trabajando ya durante muchos, no muchos años, como lo he venido trabajando en la televisión, en el radio, me inicié en Radio Sol, mi maestro fue Alfonso Ortiz, un gran locutor, tenía una voz, bueno, antes para ser locutor se necesitaba voz, tener una voz agradable al oído, que llegara con una buena impostación, con un buen tono, una buena tesitura, pero además se necesitaba cultura general y tenía uno que hacer examen en la Secretaría de Educación Pública sobre cultura general para que a usted le dieran una licencia de locutor, o ya no se pide la licencia de locutor, cualquiera puede ser locutor, antes no, uffle, no sé, por ahí, pues hay todavía grabaciones, voy a buscar algunas grabaciones de estos locutores, había dos locutores en la ciudad de Sintácuaro, extraordinarios, una voz muy agradable, la voz varonil, agradable al oído y además muy preparados, muy cultos, mal pagados, eso sí, la provincia, el periodismo es vivir, sobrevivir, el periodismo, la locución, sobrevivir, igual la televisión es nada más para sobrevivir, si es que le va bien los medios independientes en la provincia mexicana de comunicación, de veras, necesita tener una gran vocación negociación, porque no se vive, bien, 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 no se vive de los ingresos en esas profesiones, tanto de locutor, conductor, en la radio, los dueños de periódicos, total crisis en todo el mundo, pero en especial nunca ha sido un gran negocio el periodismo en provincia, a menos que sean las capitales, pues también un locutor apenas y tiene un sueldo muy modesto, pero qué, qué bonita es la locución en radio, echamos a volar la imaginación de toda la gente cuando hay alguna noticia, una narrativa, un comentario, una conducción en un programa musical, cultural, qué es lo que hacemos, hacer volar la imaginación de los que nos están escuchando en la radio, cada quien siente, vive la radio, si son millones, pues ese millón de audífolos, de radioescuchas, lo siente diferente, un mismo programa, una misma información, todo es diferente, porque cada quien se imagina lo que está escuchando en lo que dice el locutor. Ay, hoy, híjole, escucho, pues fíjese que en el estado de Guanajuato, por ahí cuando me toca salir de Ciudad de Algo, ya ve que es difícil en algunas zonas, el mismo Zitácuaro, es muy difícil escuchar estaciones de radio, de Toluca, de Guanajuato, de México, por la orografía que tenemos, pero he escuchado estaciones de radio donde tienen más cuidado en el estado de Guanajuato para escoger a los locutores, aquí escucho en Morelia, hay cada barbaján, esos chavos sobre todo, una adicción pésima, peor que la mía, cada barbajanada, falta de respeto al público, ya la Secretaría de Gobernación no cuida, antes no podíamos decir alguna palabra medialtisonante porque nos llegaban multas inmediatamente, porque estaba monitoreando la programación de la radio y se monitoreaba también la programación en la televisión, hoy en televisión vemos pornografía a cualquier hora del día, en la radio, cada barbajanada, yo la siento como una ofensa al radioescucha, pero hay muchos que les gusta eso y lo ponen, no, unas leperadas, un atentado contra el idioma, contra el buen gusto, pero pues eso nos gusta, ya nos tomaron en la medida y así nos tratan también los medios de comunicación, un saludo para los buenos locutores, para los locutores de vocación, para los locutores que todavía tienen el respeto por el idioma y por la comunicación respetuosa con los radioescuchas. Hoy se festeja en México el Día del Locutor. Dicho lo anterior, nos vamos a saludar a todas las personas que nos siguen también en la parte oriente, está ahí todas las plataformas con las que podemos llegar, recuerden en www.tvmonarca, esto nos ven en cualquier lado, si tiene usted internet en su televisión, en su computadora o en el teléfono. Bien, vamos con la información de La Voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, en nuestro noticiario nocturno, tenemos la primera plana de la edición digital. Alertan sobre falsos certificados de vacunación anti-COVID-19. Esto sí, dicen que mal de muchos, mal de consuelo de tontos, ¿no? En Estados Unidos también hay mucha falsificación de estos, nada más que allá sí se van a la cárcel. Entonces, acusan a Yaraví Ávila de sabotear sesión de despedida del Congreso y la traen esta Yaraví, que dicen que va a agarrar buen puesto en el gobierno de Kentre, si es el gobierno de Morena. Ahora, ustedes saben que ya en unos próximos días se determinará oficialmente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la ratificación o en sentido contrario llamar a nuevas elecciones. Bueno, en Lázaro Cárdenas permanece con riesgo máximo de COVID-19 y preocupa retorno a salones de clases en la región. Colapsa techo de zapatería, la gerente fallece aplastada y rescatan a cuatro personas más. 16 diputados pluris del Congreso de Michoacán, mayoría son opositores a Morena y aquí viene, vamos a ver quiénes son en esta nota de la voz de Michoacán. Ahí dejamos la foto, hacemos un acercamiento a las fotos. Ahí la podemos ver. Morelia, ha quedado definido los nombres de los 16 diputados locales plurinominales que integrarán la legislatura que inicia labores a partir del 15 de septiembre. Dentro de los reacomodos, destaca que el PRI recuperó la curul para la excandidata a la alcaldía Daniela de los Santos Torres. Pues esa se veía venir en ese sentido porque realmente los argumentos no eran favorables a los otros partidos. Con la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se queda fuera de posiciones de representación proporcional a los partidos Fuerza por México y del Trabajo, quienes se veían favorecidos con la sentencia anterior en la Sala Regional de Toluca. Sin embargo, una vez que se revocó la anulación de la elección de diputado en Tacámbaro, finalmente hubo un nuevo reacomodo que implicará una nueva configuración del Congreso de Michoacán, dándole mayoría a las fuerzas políticas que integran el equipo por Michoacán, que es PAN PRI-PRD. Así, el PAN tendrá como representante plurinominal a Liz Alejandra Hernández Morales, el PRI tendrá a Adriana Hernández Íñiguez, Jesús Hernández Peña y Danila de los Santos. En tanto, el PRD contará con Rocío Peamonte, quien era secretaria de Turismo aquí en el actual gobierno de Silvano Aureoles, y Víctor Manuel Manríquez, líder del PRD en el estado de Michoacán. Para el Partido Verde Ecologista serán las funciones que ocupen Guadalupe Díaz, Chagoya y Ernesto Núñez Aguilar, líder del Partido Verde Ecologista en el estado. Repite, el movimiento ciudadano obtuvo una pluri para la activista Margarita López Pérez. Por lo tanto, ni redes sociales progresistas ni Fuerza por México, partidos de nueva creación, estarán representados. Encuentro Solidario sí logró un espacio con Luz María García. Encuentro Solidario. Por parte de Morena estarán seis representantes populares, comenzando la lista con la excandidata a la gubernatura, María de la Luz Núñez Ramos de Tuxpan, esposa del ingeniero Nateras. Bueno, ella es guerrerense, adoptada en Michoacán. Será Roberto Reyes Cosari, Seira Anaí Alemán Sierra, Fidel Calderón Torreblanca, Fernanda Álvarez Mendoza, así como Víctor Hugo Zurita. Estos son los plurinominales y pues ya mañana toman posesión. Tenemos esta información en la voz de Michoacán. Bien, por otro lado, vamos rápidamente a ver qué dice aquí. Acusan a Yaraví Ávila de sabotear la decisión de despedida. Vamos a ver de qué se trata. En las últimas horas de la 74 legislatura, los diputados del PRI, PAN, PRD y los independientes expresaron repudio por la actuación de Yaraví Ávila González como presidenta del Congreso del Estado. Los diputados acusaron a Yaraví Ávila de tener secuestrado al Congreso, ya que como presidenta actúa al servicio de un grupo parlamentario de Morena, siendo ella perrediza. Qué triste dice que esta legislatura termine así, faltamos a nuestras obligaciones gracias a la estupidez de una persona que no ha sabido conducirse como presidenta de uno de los poderes del Estado. Deploró la diputada Lucila Martínez al recriminar que Ávila haya faltado a los principios de imparcialidad y objetividad en la dirección parlamentaria del Congreso para subordinarse a los intereses del grupo político de Alfredo Ramírez Bedoya, dice. No tiene ética ni palabra Ávila González, en opinión de la diputada Miriam Tinoco, quien reconoció que la 74 legislatura saliente deja una herencia de más de 600 asuntos pendientes, porque la presidenta del Congreso no les dio trámite ni convocó a sesiones ni privilegió el interés general del Poder Legislativo. La presidenta del Congreso no se presentó a ninguna sesión y sí incurrió en seis faltas consecutivas, diciendo estar enferma, pero estaba muy activa, según sus publicaciones de Facebook, señaló. A su vez, la diputada Gabriela Ceballos tronó en contra de Ávila González al responsabilizarla de la falta de cierre oficial de la 74 legislatura y de la cancelación de la sesión solemne prevista para este lunes 13 de septiembre, con el fin de develar placas conmemorativas del Bicentenario de la Creación de la Armada de México y del Bicentenario de la Consumación de la Independencia. Hoy, el Congreso está secuestrado por una persona. La presidenta no tuvo voluntad política para cerrar los trabajos legislativos. Yaraví es la comparsa de esta puesta en escena del plantón de morenistas afuera de la sede camaral, reclamó Lucila Martínez, franqueada por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la panista Refugio Cabrera Rosillo, así como por la diputada Wilma Zavala, coordinadora de la representación parlamentaria. Gente de Morena y del equipo de transición del gobernador electo son los que están bailando, cotorreando y prendiendo fogatas afuera del Congreso, cumpliendo instrucciones para lograr una chambita en seis años. ¿Con qué moral van y se manifiestan algunos exdiputados que en otras legislaturas apoyaron deudas, desincorporaciones y reemplacamientos? El panista Arturo Hernández Vázquez, presidente de la Comisión Legislativa de Hacienda, al defender la desincorporación de bienes patrimoniales del Ejecutivo para pagarles a los maestros, al Poder Judicial, a miles de trabajadores que llevan el sustento a sus hogares. En tanto, el líder parlamentario del PRD, Tony Martínez, denunció una campaña de linsamiento mediático, cuyos autores son los que están acostumbrados a desinformar, polarizar y manipular. Bueno, Yaraví Ávila ha sido ave de tempestades, dice esta nota, hoy publicada en La Voz, en las dos últimas legislaturas, se hizo diputada, plurinominal, como parte del grupo político del exgobernador Salvador Jara, desde la presidencia de la Comisión Inspectora, le hizo la vida imposible al entonces auditor superior, José Luis López Salgado, para buscar su remoción, sin lograrlo, cuestionó tenazmente el liderazgo parlamentario de Adriana Hernández, mostró interés en encabezar la Auditoría Superior sin solicitar licencia, y acabó por colocar a sus alfiles en las Auditorías Especiales de Fiscalización Municipal y Estatal. En la 74 legislatura, emprendió varios viajes internacionales a destinos exóticos de Asia, en tiempo de sesiones ordinarias, presidió la Comisión de Administración, sin rendir informes trimestrales. Si es que le llovió duro, pero se salió con la suya, por lo que vemos, ¿no? Yara vi, ¿podemos poner ahí una foto de ella? Bueno, pues es a ella con la que, pues se quejan las diferentes fracciones del PRI, PAN, PRD. No sé, parece que ya es emanada del PRI, no sabemos si se haya cambiado el PRD, no sabemos. Ahora se dice que está en Morena. Bueno, pues ahí quieren, de por sí, muy mal, muy mal, muy mal calificada esta legislatura, en términos generales, ¿eh? Muy mal calificada esta legislatura y vaya, nosotros tenemos más de 40 años en el periodismo y ha sido una de las legislaturas más criticadas y con menos resultados. No generalizamos, porque hubo quien sí mostró calidad política para estar ahí como representantes de sus regiones, pero la gran mayoría dejó mucho que desear. Bueno, pues ahora nos vamos con los datos duros de la incidencia de COVID en Michoacán. Se conservan dos ciudades de Michoacán como en bandera roja, que es Lázaro Cárdenas, con firmados 13.187 casos, recuperados 12.149 con 626 defunciones. Y Uruapan, que tiene más defunciones que Lázaro Cárdenas, con casi 4.000 casos menos, 9.660 Uruapan, recuperados 8.567 y 633 muertes. Morelia ya bajó a bandera amarilla, con 23.839 casos acumulados, 16.303 recuperados, 1.894 muertes defunciones en Morelia. Pascua, hombre, para en proporción al número de habitantes, Pascua, yo creo que es el que más tiene contagios, 4.590, proporcionalmente al número de habitantes, insisto, 195 defunciones. Bien, en bandera verde, ¿quién está? La Piedad, Zitácuaro 2.492, así es que se les va a permitir chupe libre en fin del día 15 y 16. Es decir, no va a haber limitaciones. En Zitácuaro podrá ser, ¿cómo le llaman eso? De libre, no hay límites para la venta de bebidas alcohólicas en Zitácuaro, este 15 y 16. Les decía yo, son 2.492 acumulados en Zitácuaro, 2.199 recuperados, 230 defunciones en Zitácuaro. En Hidalgo, estamos con bandera verde, 1.563 acumulados, 1.340 recuperados y 121 defunciones. Estamos mucho más abajo de la mitad que Zitácuaro. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a ver entonces nuevos casos para este día 14 de septiembre hasta esta tarde, noche. Uruapan, 71 casos, sí, elevado 68. Morelia, no canta mal. Lázaro Cárdenas, 41. Acá en el oriente del estado, Marabatío, 12. Cuidado, Marabatío, por favor, cuídense mucho. 1.810 tiene Marabatío, ¿eh? Cuídense, por favor, Marabatío, atiendan todas las indicaciones. Hidalgo, 9, no canta mal. Las rancheras también alto el índice de contagio en Hidalgo. 9 casos el día de hoy. 1.563 acumulados. Estamos mal también en Hidalgo. Angangueo, 9, no es posible, por favor, Angangueo. Una población pequeña en relación, pues, con Morelia. 9 en un solo día. Son muchos en Angangueo. 258 acumulados. Nos vamos acá en el oriente. Esperemos que lo haya más, ¿verdad? Ni en ningún lado, no solo en el oriente. Aporo 2, hoy, 133 casos, 133 de funciones. A ver, ¿cómo está esto? Confirmado, 133, perdón. En Aporo, 133 acumulados. Zitácuaro bajó ya hoy a 2, pues, es buena seña. Ojalá que así permaneciera, ¿no? Bajando. Zitácuaro 2, cuando anduvo hasta el 16, en un momento dado. Zitácuaro tiene acumulados 1,479. Este, no, perdón, a ver, vamos a ver, 2,492. Si dije, no, ¿cómo voy a tener menos que? Marabateo. Zitácuaro hoy, dos nuevos casos y acumulados 2,492. ¿Qué más tenemos? En Irimbo, uno, el día de hoy, acumulados 154. Veamos, Senyo, uno, acumulados 246. En Tuxpan, uno, acumulados 393 en Tuxpan. Así es que tengan mucho cuidado, por favor. De funciones, Hidalgo, el día de hoy, una. Tuxpan, una. Así están los datos. Regresamos aquí al estudio. Son los datos que tenemos, este, duros del COVID. No cae de duda, pues, de que no bajemos la guardia en estos días. Si van a tener reuniones, por favor, el día de mañana. No lo hagan, allí en, que vamos a hacerlo allí en la cocina. Treinta gentes, pues, ¿dónde, no? O en el comedor, otras tantas. Y luego cerrado, porque hace frío. Y pum, vale. Dentro de 15 días nos vemos. Entonces, por favor, todavía hay que hacer un último esfuerzo. Si no tienen ventilación, ni pueden proteger. Lo mejor es que sea nada más allí en pequeño comité. Porque si no, de otra manera, pues, es jugar a la ruleta rusa, ¿no? Pues, a ver si te toca, ¿no? Pues, es, es difícil. Ay, ay, ay. Lázaro Cárdenas permanece con riesgo máximo. Hasta el jueves reciben a Silvano en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, denuncia amenazas y persecución del gobierno de López Obrador. Vamos a ver, este día anunciaba el gobernador del Estado hacer una denuncia de amenazas y persecución del gobierno de López Obrador. El mandatario estatal manifestó que no descansará y estará en la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta el día que le indicaron que podría reunirse con el titular María del Rosario Piedra. No, pues, claramente, pues, María del Rosario Piedra, pues, ustedes saben que representa al grupo opositor al gobernador Silvano cuando debe de ser una persona no identificada con ningún partido. Debería de ser el responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero, pues, aquí en México nos las gastamos así. No de ahora, desde antes. Luego de acudir este día a las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a presentar la denuncia sobre los hechos ocurridos en Michoacán en las pasadas elecciones, el gobernador Silvano Aureoles Conejón no fue recibido por la presidenta de este organismo, María del Rosario Piedra, y será hasta el jueves cuando ocurra la reunión. Así se lo indicaron. El titular del Ejecutivo Estatal insiste en la presunta intromisión de la delincuencia organizada en el pasado proceso electoral de la entidad en el cual ganó la gubernatura el morenista Alfredo Ramírez Bedoya. Así que, una vez más, el nuevo régimen demuestra que sus prácticas son las mismas que las del viejo régimen. Reiteró que no descansaré y estaré, dijo, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos el jueves para reunirme con la presidenta, como me indicaron. Afuera del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con la denuncia en mano, el mandatario estatal detalló que su denuncia va dirigida a Rosario Piedra y recalcó que no es de interés particular, sino que representa a 5 millones de michoacanos que viven en el Estado y 4 millones que viven en Estados Unidos, por lo que pide que se respeten y se hagan valer sus derechos. Dice, apelo a una simple cuestión de respeto y por ser el titular del Poder Ejecutivo del país, el presidente debería recibirme para atender los temas de seguridad nacional, pero solo he sido amenazado y perseguido porque hoy en México el poder se usa para la persecución política, dijo Silvano Aureoles, quien reiteró que su lucha es por la democracia y la seguridad nacional para evitar que México se convierta en un narcoestado. Bueno, si va dirigida y a él le interesa al gobernador que lo escuche la presidenta de esta dependencia de derechos humanos de la Comisión Nacional, pues ha de tener mucho trabajo, Rosario Piedra, a ver si no se enoja Rosario Piedra, porque la confundí con Rosario Robles, pues, este, híjole, pues siempre, porque cualquiera podría, no cualquiera, sino alguna otra autoridad de esta comisión le podría haber recibido esta denuncia, pero me supongo que como va dirigida personalmente a la presidenta de esta comisión, el gobernador esperará hasta el jueves para ser recibido, a ver si no le sale con que tuvo algún problema de gestión por el pozole, la señora Rosario, y no lo recibe el jueves, esperemos que no sea así. Bien, toda esta información la encuentra en La Voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, en su edición digital, no digital, en su página web, porque no confundirnos, porque la edición digital es totalmente la edición completa de la empresa, y en esta página son solamente extractos de información muy importante. todo esto en La Voz de Michoacán. Dice, sentencian a 28 años de cárcel a Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, hermano del Señor de los Cielos, fue detenido en octubre del 2014 en Torreón, y hasta ahora recibió sentencia, yo pensé que había cambiado ya con el nuevo sistema acusatorio adversarial, fallece Norm MacDonald, ícono cómico de Saturday Night Live, Ami, Wynhouse, Wynhouse, estaría cumpliendo hoy 38 años, pero hubo dos hombres que la empujaron hacia la muerte, ah caray, ahorita vemos esa nota, en vivo Apple Keynote 2021, si aquí en la transmisión el evento más esperado en todos los amantes de la tecnología, bueno, vamos a ver, Alejandro Fernández llora en concierto dedicado a su papá Vicente Fernández, ojalá que se recupere pronto don Vicente Fernández, hoy se cumple en 101 años del nacimiento de Mario Benedetti y lo recordamos con tres de sus mejores libros, en su página La Voz de Michoacán, Impulso Morelia 7 da a conocer su selección y su panel de expertos, esto en el cine, vamos a ver cómo va esto, si se esté, a ver si pueden encontrar ahí la página de Apple, de la página, porque no sé a qué hora se empezó esta transmisión, como cada año, la compañía de Steve Jobs cerró su tienda online para dedicar este día a la presentación de todas las novedades que tendrán disponible en Apple, por lo que este 14 de septiembre se celebra el evento más esperado para todos aquellos amantes de la tecnología de en el Apple Event 2021, hasta el momento se han presentado el nuevo iPad Mini que tendrá una pantalla líquida retina display de 8.3 pulgadas, Touch ID, por lo que el botón de inicio quedó en el pasado y estará disponible en cuatro colores, además le dieron la bienvenida a Apple Fitness, ahora tendrá gimnasio en casa, no te pierdas la presentación del nuevo iPhone 13 y las nuevas novedades que Apple trae para ti, a ver qué cosas, ahí está el video, la parte baja este es, juegos para PC y más, use Windows en su Mac, en fin, está en español, abajo, sí, a ver, déjala ahí un momento, por favor, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, enabled by the ultra wide front camera, video calls more engaging by automatically detecting people and dynamically adjusting the frame as they move around or as more people join in, it works in landscape orientation and portrait so users can enjoy center stage in all the ways they use iPad not only does center stage work in FaceTime it makes video calls more natural in other popular apps like Zoom, BlueJeans and WebEx and it's not just for video conferencing users can record stream and post center stage video in apps like Double Take Explain Everything and TikTok it makes you more productive on iPad and it's simply more fun another new feature coming to this iPad that users love is True Tone it adjusts the display to the color temperature of a room to provide a more comfortable viewing experience and by retaining the same popular design this iPad supports a vast array of accessories including the thin and light smart keyboard and third-party keyboards like Logitech's latest rugged combo with trackpad for schools and of course this iPad supports the first generation Apple Pencil where iPadOS makes the experience of using Apple Pencil as easy and natural as pen and paper and this new iPad will ship with iPadOS 15 which is packed with great new features for example you can place widgets among your apps making important information available with just a glance new multitasking controls make it even easier to launch and use multiple apps Quick Note gives you a fast and easy way to take notes anywhere and the list goes on iPadOS is so immensely capable and so easy to use when you combine it with a beautiful display great cameras broad accessory support gigabit class LTE and all-day battery life this iPad delivers enormous value because this new iPad starts at just $329 and that's with twice the storage starting at 64 gigabytes for schools it's even more affordable at just $299 it comes in space gray and silver and cellular models are available as well you can order the new iPad today and it will be available next week with the power of A13 Bionic a new 12 megapixel ultra wide front camera with center stage true tone double the storage and the versatility of iPadOS 15 this is a giant upgrade for our most popular iPad now back to Tim well well this we are going to have you on our Facebook TV Monarca and Facebook TV Tajimaroa for that we are going to see completely with subtitles in Spanish we are going to a short and we are going to with more The same The rest of the day The use of A13 Bionic The Dengue The Dengue The Dengue Ya está en nuestras casas patios y jardines Es hora de poner manos a la obra y tomar precauciones contra el mosquito lava y tapa tus tinacos voltea recipientes que pueden acumular agua limpia los cacharros y tiliches de tu hogar recuerda para acabar con los mosquitos y eliminar sus criaderos Lava, tapa, voltea y tira. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Ha pasado más de un año desde que la pandemia de COVID-19 vino a cambiar nuestras vidas. Desde el primer minuto, luchamos juntas y juntos para cuidarnos. Como gobierno, hicimos pequeñas y grandes acciones poniendo la salud de las y los michoacanos como prioridad. El primer año fue difícil. Logramos superar las adversidades, pero los retos aún no acaban. Ahora, debemos seguirnos cuidando por el bien de Michoacán. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Hola, muy buenas noches. Les saluda su servidora Karen Gómez Arizmenti. Vámonos con estatales y vámonos con este caso que se alerta a toda la población de certificados de vacunación anticovid. Pues estos son falsos. El Consejo Estatal de Vacunación alerta a toda la población sobre esta supuesta expedición de certificados de vacunación. Se informa que la descarga de este archivo es totalmente gratis. Por esto mismo, se exhorta a que no se dejen engañar, ya que esta impresión en un formato diferente oficial no tiene ninguna validez. El área legal revista este tema con la finalidad de entender y dar seguimiento correspondiente a este caso para evitar afectaciones a toda la población. Y para quienes requieran su certificado o simplemente lo quieran tener, deben acceder a mivacuna.salud.gov.mx mivacuna.salud.gov.mx Aquí lo único que le van a pedir es su JUR y unos sencillos pasos y listo. Se imprime sin ningún costo. Y respecto al gasto de los migrantes, han firmado la Universidad Magno de América y CEMIGRANTE un acuerdo de educación binacional para los migrantes. Con esta intención de ofertar a los migrantes que radican en el extranjero, estas opciones que les permiten obtener herramientas para ingresar al campo laboral con una mayor remuneración económica. CEMIGRANTE y la Universidad Magno América han firmado este acuerdo de colaboración con el apoyo a la educación binacional. A través de este acuerdo se diseñará y se organizarán programas académicos mediante un diagnóstico. Este será realizado entre los con nacionales por CEMIGRANTE, además de cursos, conferencias, programas de capacitación y actualización, entre otros. Estos van a ser de interés y reporten un beneficio académico, científico y cultural que coadyuve a la formación integral de los capacitados. En y por otra parte, se supone que es un atentado contra el Estado de Derecho en el Estado de Michoacán impedir la instalación de la 74 legislatura. Impedir esta instalación, tal y como lo manda la legislación michoacana, es un atentado contra el Estado y representa una acción deliberada. Este está tan sujeto a caprichos políticos para inhibir la acción de uno de los tres poderes del Estado. Por esto mismo, los legisladores electos de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Encuentro Solidario y Verde Ecologista de México condenaron esas acciones, las cuales fueron instrumentadas por Morena y por el Partido del Trabajo. Esto a través de un plantón frente al Palacio Legislativo. Dolosamente se ha buscado anular la labor de este poder legislativo en Michoacán. Recordemos que el artículo 210 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado establece que el 14 de septiembre, siguiente a las elecciones ordinarias, a las 12 horas sin necesidad de citatorio previo, los diputados deben reunirse en el recinto para celebrar esta sesión consultiva. Lamentaron que este privilegio de intereses públicos y las responsabilidades legales por las que fueron votados los diputados electos de Morena y del PT asuman desde un inicio posturas contrarias a este mando constitucional. Se advirtió que no serán permisibles estos chantajes y que traten o que pretendan desacabar estas determinaciones de la 64 legislatura, pues recordaron que la responsabilidad mayúscula es con los michoacanos y no con los intereses políticos que son a fin de cuentas personales. El día de mañana miércoles se llevará a cabo la sesión constitutiva y la sesión de arranques de trabajos legislativos. Derivado de estas condiciones generadas por la toma de indefinidad del Palacio Legislativo, esta sesión debe llevarse a cabo, este día no se había logrado para esto, dio fue el notario público David Franco Sánchez. En este mismo sentido, algunos diputados se integran a la 74 legislatura, acudieron a esta sede del Poder Legislativo para su toma de protesta. Sin embargo, ante esta situación presentada, no se pudo ingresar al recinto legislativo, por lo cual no se llevó a cabo la misma y se retiraron de este lugar, por lo que esta situación queda plasmada en el acta que emitirá la notaria pública, así como la Secretaría de Servicios Parlamentarios. De acuerdo con estas coordinaciones de las diferentes fracciones y con base a lo que estipula la Constitución Política del Estado de Michoacán, sería el día de mañana a miércoles, cuando se lleve a cabo esta sesión. En primera instancia, en donde los nuevos diputados tomarán esta debida protesta de la ley y posteriormente será la sesión de arranque de los trabajos de la 75ª Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán. Muchas gracias por su atención, yo me despido, les dejo la dirección donde pueden encontrar toda mi ropa, es Boutique Closet Showroom, ubicada en Cuauhtémoc Norte, número 29. Gracias. Durante la contingencia, tu basura puede contagiar. Separa y etiqueta en bolsas plásticas tus residuos, sanitarios domésticos normal, orgánicos e inorgánicos. Y rocía las bolsas con cloro al 70%. Manténla en un sitio alejado y ventilado hasta que sea recolectada. Evita propagar el virus del COVID-19 y cuida del medio ambiente. Por nuestra salud hay que separar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Hay monstruos que se esconden en la oscuridad, que atacan con violencia y que hacen daño para siempre. Las amenazas, golpes, maltrato y abuso sexual no son un juego. Hay secretos que se deben contar. Si alguien te toca, te insulta o te hace daño, dilo. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Tenemos ahora información internacional. Vladimir Putin dijo el martes que confía en que la vacuna Sputnik V lo proteja después de que uno de sus cercanos colaboradores contrajeron el COVID-19, obligando al presidente ruso a aislarse. Bueno, vamos a ver qué tan efectiva es esta vacuna rusa en la cual ya está vacunado el presidente ruso. Bien, esta viene de Nicaragua. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez teme que la caída del presidente Daniel Ortega llegue tarde para él, pero asegura que las revueltas estudiantiles del 2018 dejaron herido a su antiguo camarada sandinista y caerá, explicó a Franz Press en una entrevista en Madrid. Bueno, esperemos que esté a salvo fuera del país de Nicaragua, si no ya estuviera en la cárcel este escritor Sergio Ramírez, que fue parte del grupo con Ortega, el actual presidente nicaragüense, que quiere eternizarse en el poder como dictador y que ha encarcelado a sus compañeros de lucha y que aspiran a buscar la presidencia de Nicaragua y también a los de derecha. Así es que, abusadillo este señor Ortega, que como dice Sergio Ramírez, no tardará mucho en caer. Con 42 años de experiencia, la Universidad Vasco de Quiroga se fortalece y expande sus horizontes en otros lugares de México y los Estados Unidos. Tenemos preparatoria, licenciaturas y programas de maestría presenciales y en línea para que no dejes de prepararte y ampliar tus conocimientos. Visítanos en nuestra unidad de Ciudad Hidalgo o en el Quiroga College de Chicago para nuestros paisanos en los Estados Unidos. Conoce nuestros programas de intercambio internacional y de becas, así como nuestras instalaciones, cláusulo de profesores y el prestigio que nos dan estos 42 años de vida. Te invitamos a ser parte de la Universidad Vasco de Quiroga. En la UBAC, retona tu potencial, juntos lograremos triunfar. UBAC, profesionistas que mueven al mundo. Bien, pues tenemos información nacional breve. Este martes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Alejandro N. por su probable participación en la Comisión de Delito de Fraude. El accionista de Interjet fue detenido este jueves en Polanco, Ciudad de México, luego de que agentes de la Fiscalía General de Justicia cumplimentaran la orden de aprehensión realizada en la Alcaldía Miguel Hidalgo por su probable participación en la Comisión del Delito de Fraude Genérico. Pero, bueno, pues una gran crisis atraviesan todas las empresas de aviación en el mundo y pues ahí quizás estos socios hayan apostado mucho a tener créditos o a veces, pues con esta crisis, ¿con qué los pagan, no? Pero no sabemos a ciencia cierta cuál es el tipo de fraude del que se le acusa. Tenemos esta información. La Fiscalía General de San Luis Potosí informó que investiga la presunta privación ilegal de la libertad de aproximadamente 20 personas de origen extranjero, presumiblemente de Haití y Venezuela. Bueno, pensábamos que eran migrantes de aquí, de la zona de Michoacán. Bueno, vamos a seguir con la nota. El titular de la dependencia, Federico Garza, indicó que su personal de la ciudad capital y Matehuala indagan para dar con el paradero de estas personas. Durante la madrugada de este martes, 14 de septiembre, autoridades recibieron el reporte de mujeres y hombres supuestamente llevados a la fuerza por sujetos armados en un hotel conocido como Sol y Luna en Matehuala. Policías de investigación se trasladaron al sitio donde entrevistaron a varias personas, las cuales aseguraron que en el cambio de turno ingresaron al lugar tres camionetas tripuladas por hombres armados mismos que causaron daños en las habitaciones y privaron de la libertad a varios huéspedes. De inmediato se inició con un operativo de búsqueda para obtener datos sobre lo ocurrido y dar con el paradero de los extranjeros. Como resultado de las primeras labores de campo, elementos investigadores encontraron al interior de las habitaciones identificaciones de algunas personas sin que hasta este momento se cuente con el número exacto de las víctimas. Dice aquí, estamos tratando de encontrar la identidad de ellos, sabemos que dentro de las cosas que este grupo se llevó es la bitácora de registro de todas las personas que se hospedan en el hotel, por eso no tenemos ahorita muchos datos, por lo que las investigaciones sobre este asunto están en proceso, finalizó el fiscal. Bueno, ojalá sean encontradas estas personas con bien. Acercamos los servicios de salud a tu comunidad. Todos los pueblos indígenas tienen derecho a recibir atención médica. Tú y tu familia pueden acudir a la unidad de salud más cercana, ya sea fija o móvil, solicitar atención médica y obtener un diagnóstico y tratamiento oportuno, además de fortalecer el cuidado de tu salud para prevenir enfermedades y completar tus esquemas de vacunación. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Gobierno de México. ¡Suscríbete al canal! El ayuntamiento que encabeza el ingeniero Carlos Paredes, de Tuxpan, Michoacán, felicita a los locutores en este su día. ¡Feliz día del locutor! ¡Tuxpan! ¡Me gusta! Bien, tenemos esta información de Alfredo Ramírez Bedoya, donde agradece la solidaridad de michoacanas y michoacanos que donaron víveres y diversos insumos para entregarlos a los damnificados por las lluvias en Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío. Si estamos juntos, saldremos adelante, manifestó. En Trapucagua, el presidente municipal, Jorge Medina Montoya, nos recomienda no bajar la guardia en estas fiestas patrias ante el COVID-19. Los jóvenes también corren el riesgo de enfermarse gravemente, hospitalización y muerte por COVID-19. No arriesgues tu vida. Quédate en casa, reúnete con amigos en línea o por teléfono. Lávate las manos y siguen las instrucciones de las autoridades de salud y de tu municipio. También en Trapucagua, personal de la Dirección de Obras Públicas y Protección Civil, se encuentran realizando trabajos de limpia en la carretera estatal Trapucagua Venta de Bravo, a la altura de la Comunidad del Moral. Amigos conductores, tomen las precauciones pertinentes. Ahí tenemos varias imágenes. Están desasolvando también las cunetas. Así es que pedimos precaución a los que estén transitando de venta de Bravo a Tlalpujagua. Bueno, por primera vez en Tuxpan, se crea la Dirección de Salud, que estará dirigida por la doctora Cristian Paloma Rodríguez Cruz. Como gobierno, dice el presidente Carlos Paredes, como gobierno responsable, tomaremos las medidas sanitarias adecuadas ante esta pandemia y realizaremos las gestiones necesarias para salvaguardar la vida de las y los tuxpenses. Ahí mismo el presidente Carlos Paredes estuvo atendiendo en el martes Ciudadano, que es un espacio para todas y todos los tuxpenses que quieran hablar con el presidente. Se instaló estas mesas desde las ocho de la mañana y terminan hasta que se atiende al último tuxpense. En información desde Contepec, allí el presidente Enrique Velázquez Orozco, el día de ayer estuvo presente en la entrega de apoyos del Bienestar a Adultos Mayores en la Cabecera Municipal. Allí el presidente reconoció de esta gran labor que se hace con los apoyos a nivel federal a las personas mayores y siempre se estará brindando todo el apoyo por parte de su ayuntamiento con infraestructura para que se lleven a cabo estas entregas con orden y con puntualidad. Enviamos un saludo, dice el gobernador Silvano Aureoles Conejo, el esfuerzo y compromiso que plasman los trabajadores de la radio y la televisión en su labor son fundamentales para fortalecer nuestra democracia, más ahora con los retos que enfrentamos. Les doy mi reconocimiento y agradecimiento por alzar la voz día con día. Tenemos este comunicado desde CENGIO, la presidenta María Alejandra Banegas Ríos, hace una cordial invitación este día 15 de septiembre en punto de las 10 de la noche a seguir en vivo el acto solemne del grito de independencia que será presidido por la presidenta, por la presidenta municipal María Alejandra Banegas Ríos, el cual se realizará de manera virtual y será transmitido en las diferentes plataformas digitales del Ayuntamiento de CENGIO, todo esto en atención a las recomendaciones sanitarias debido a esta pandemia. El presidente del municipio de Irimbo, doctor Fernando Palomino Andrade, se reunió con el Comité de Agua de Ciencingareo y con un grupo de ingenieros para llevar a cabo una inspección del pozo de la comunidad y así poder obtener información veraz de la problemática que prevalece, darle curso de solución, el abastecimiento del agua potable en la comunidad es un factor indispensable para el bienestar de toda la sociedad. Allí ofreció el doctor Fernando Palomino trabajar lo más rápido posible para solucionar este problema. Precisamente en esta visita allí a la tenencia de Ciencingareo, el doctor Fernando Palomino Andrade, presidente municipal de Irimbo, se reunió con el Comité de la Liga de Fútbol de esta comunidad para escuchar las necesidades de estas instalaciones. En Ocampo, el presidente municipal, Amado Gómez González, se reunió con el sector salud, así como directores y maestros de las diferentes estancias educativas del municipio, con la finalidad de establecer una estrategia para el regreso a clases de manera presencial. Ahí se tomaron acuerdos. El próximo viernes esperamos tener ya información sobre dichos acuerdos y de qué manera estarán el próximo 20. Se prevé que en todo el Estado de Michoacán haya retorno a clases presenciales en forma escalonada. Ahí mismo, el presidente municipal de Ocampo, Amado Gómez González, presentó a los funcionarios del área de administración y presentó, obviamente, a toda el área de tesorería. Esto durante esta administración que inicia este mes. Amigas, buenas tardes. Nuevamente le digo a ustedes, ahora nos toca estar en esta área de tesorería, pues con la finalidad de presentarles el equipo de trabajo. De esta área es un equipo eficiente, encabezado aquí por nuestro amigo profesor Migue. La verdad es que estoy plenamente seguro de que aquí se van a hacer las cosas bien, como deben de hacerse. Y pues los voy a presentar uno a uno para que se los conozcan. Adelante. Gracias. Buenas tardes, Miguel Ángel González para Serville, tesorería municipal. Agradecer la confianza al licenciado Amado Gómez, nuestro presidente, y el equipo también que se integra en esta zona de tesorería. Pues agradecerles también tu apoyo brindado hasta el momento y estoy seguro que vamos a hacer un buen trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Jaqueline González Péñez, contadora pública. Buenas tardes, mi nombre es Margarita Colín Guadarrama, auxiliar de contabilidad. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Liliana Berlio y estoy aquí en el área de tesorería como contador público. Sí, buenas tardes, mi nombre es Cortencia Dorán González, estamos aquí en la tesorería en la tesorería. Pues bueno, amigos, amigas, ese es el equipo que va a estar aquí en la tesorería. Ellos van a ser los encargados de cuidar las finanzas, los recursos económicos de aquí del ayuntamiento. Y la verdad es que tienen toda la capacidad, es un buen equipo, un equipo joven, un equipo con ganas de hacer las cosas bien, a favor de todos los ocampines. Les mando un cordial saludo y buenas tardes. Gracias. Bien, pues tenemos este comunicado de Angangueo, de allí del ayuntamiento de Angangueo, con motivo de la contingencia, se cancela el desfile de botes del 15 de septiembre con el fin de salvaguardar la salud de todos. Esto también va extensivo para todos los que acostumbran visitar Angangueo el 15 de septiembre para este tradicional desfile de botes. Así es que el día de mañana será suspendido por el COVID-19. Tenemos información de Marabatío. Esta mañana, en sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó con la encomienda de fortalecer acciones en favor de la sociedad marabatiense. Se nombró a Felisa Carrillo Uribe como presidenta honoraria del sistema DIF de Marabatío. Se autoriza a emitir la convocatoria para renovar y elegir los nuevos jefes de tenencia y encargados del orden del municipio conforme a lo establecido en el artículo 81, 82 y 84 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán. El Cabildo ha mostrado disposición, cordialidad, empeño y compromiso para que este gobierno camine sobre todo en beneficio de las familias marabatienses. Ahí mismo, en Marabatío, el presidente Jaime Hinojosa Campa ratifica el nombramiento como presidente del Comité de Salud Municipal de este Marabatío. En la reunión del Comité de Salud de cada lunes, el alcalde ratificó el nombramiento como presidente del Comité de Salud Municipal y dijo que se continuará con todas las medidas que marcan las autoridades de los distintos niveles de gobierno, además de que en Marabatío no se bajará la guardia ante el COVID-19. En Chitácuaro, Michoacán, el presidente Toño Isláhuac continúa con las labores en todo el municipio con las jornadas de limpieza de plazas y espacios públicos a fin de recuperar aquellos lugares que por mucho tiempo estuvieron descuidados. seguimos con nuestra meta de consolidarnos como el primer municipio libre de COVID-19 gracias a la Secretaría de Servicios Públicos, vecinos y empleados que se sumaron a la remoción y limpieza del Jardín Constitución. Bueno, ahora tenemos imágenes, vamos a verlas aquí el día de hoy en el decimoprimer aniversario de la unidad profesional de Ciudad Hidalgo se llevó a cabo la entrega de tres reconocimientos a tres destacados ciudad-hidalguenses. El señor Roberto Molina Loza se le entrega este reconocimiento post-morte su hija María Eugenia lo recibió en nombre de la familia. De igual manera se hicieron otros dos reconocimientos a dos destacados ciudad-hidalguenses como el caso del señor Héctor Edmundo Tinajero quien recibió este reconocimiento de parte de este reconocimiento de la Universidad Michoacana y él fue en nombre de su familia de su señora madre la señora Elvia, esposa de Héctor Edmundo Tinajero siendo pues parte de este patronato de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de igual manera el contador Rubén Padilla recibió a nombre de su familia el reconocimiento post-morte que le entregan a su señor padre don Sabino Padilla quien también fue gestor de esta institución educativa y de otras muchas más cuando menos de la región oriente al igual que el señor Molina donde él en especial pues si usted recuerda donó el terreno inmediatamente de que como patronato le solicitamos como comité le solicitamos ahí conjuntamente el señor Roberto Molina Sergio López Melchor su servidor pues el apoyo para ver la posibilidad de que donara un terreno que no había donde pues construir este terreno había quien donó algunos este algunas hectáreas dos o tres hectáreas otros cuatro el ayuntamiento consiguió cuatro con promesa de donación y que iba a comprar el ayuntamiento pues resulta que don Sabino al momento en que le hicimos la solicitud inmediatamente dijo señores yo coopero voy es más estoy seguro que mi familia me apoya así es que con gusto vamos a donar esas hectáreas y fue así como se en total diez hectáreas donde hoy está establecida bueno ahí vemos precisamente eh a Héctor Edmundo a contador Rubén Padilla y a María Eugenia Molina ellos hijos de estas tres personalidades que recibieron este reconocimiento al postmorte y así fue como se logró esta institución con el esfuerzo y trabajo de ciudadanos distinguidos por nuestra parte es todo allá en los controles técnicos está Clara Soto y está Madrián Garfias que pasen buena noche nos vemos mañana en punto de las 9.15 de la mañana en este mismo canal Más información www.mesmerism.info ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!